Muchas veces nosotros tratamos de proteger el legado, tratamos de proteger a nuestra familia con nuestras de los demás, ¿no? Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, o el narcisismo no nos permite darnos cuenta que debemos de proteger a nuestros seres queridos con los actos que uno mismo comete. Y después quieres buscar responsables a terceros, ¿no? He escuchado el día de hoy una entrevista donde me quedé realmente indignado. Me quedé indignado al ver a un Lupillo Rivera decirle a todo el mundo que quiere dejarle un buen legado a sus nietos y un buen ejemplo a sus nietos. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de las incongruencias de un tipo que no sabe cómo lavarse la imagen después de haber hecho mierda y media dentro de un reality. Y nos dice a todos nosotros que quiere dejar un buen legado, que quiere dejar un buen ejemplo para su familia después de haber hecho lo que hizo dentro de un reality. ¿Acaso no eres consecuente con lo que hiciste? Mira las repeticiones del programa, querido. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. La verdad que el narcisismo de este tipo dentro de su cerebro, como lo dijo Maripilio Rivera en una entrevista, es tan grande que realmente necesita ayuda urgente. Y aquí un mensaje a todo el público que nos ve dentro del programa. Hay que cuidar a nuestros hijos, hay que darle valores, hay que darle principios, hay que educarlos. Cuando los hijos traigan cosas de la calle que ustedes no le compraron, pregunten, indaguen de dónde lo sacó y háganle hablar la verdad. Y cuando ustedes descubran que la robó, vayan y devuélvanla. Para que de esa manera el hijo vea que usted no tiene hijo ratero definitivamente. Y no le diga al hijo nunca que no vale nada. No le diga al hijo nunca que no sirve para nada. Y no cree indirectamente a un narcisista dentro de su hogar que puede terminar siendo un peligro para la sociedad. Y claramente nosotros vemos todos los detalles. Nosotros vemos todas las cosas que él presenta. Me refiero a Lupío Rivera de que es un narcisista en todo el esplendor de la palabra. Así que por ese lado vamos a cambiar el tono de la música. No nos podemos quedar callados dentro del programa. Y el programa se vuelve interesante porque realmente Maripili Rivera, en la entrevista que tuvo, mostró miedo. Y nosotros aquí tenemos que levantar la voz y tenemos que dejar obviamente claro el panorama por si pasase cualquier cosa. Así que vamos a empezar el programa. Hablamos fuerte definitivamente, pero hablamos fuerte también para proteger a Maripili de las cosas que ella nos contó en una entrevista con el Molusco. Y que nosotros aquí en el programa creo yo que tenemos que resaltar. Porque realmente esas cosas no deben verse en la televisión y no deben quedar impunes. Y definitivamente pienso yo que la cadena internacional Telemundo tiene que ver y observar a quien pone dentro de su reality. Y no ponernos a cualquier porquería solamente por el simple hecho de ser conocida cuando sabe todo su historial. Definitivamente, ¿no? Así que empezamos el programa. Lupillo Rivera, pues, en una entrevista, en un en vivo, o donde monio sea, ha confirmado que va a demandar a Maripili Rivera, que va a demandar a Rome y que va a demandar a Ariadna. A Maripili por haberlo encarado. A Rome por haberle dicho que se comporte, ¿no? Y a Ariadna por haberle dicho que jamás le va a hacer casa. Ay, pobrecito el tipo, la verdad, déjeme decirle, ¿no? Dice que lo va a demandar a ellos porque eso es para matarse de la risa definitivamente. Déjeme decirle, púlega. No, dice que los va a demandar por haber dañado su imagen. Yo me tengo que matar de la risa en el programa como me viene en casa, la verdad. ¿Quién ha dañado tu imagen, oye, cretino? Nosotros de verdad que aquí nosotros escuchamos, y es algo surrealista escuchar a este señor, ¿no? Definitivamente es un sinvergüenza para decir eso. El único que arruinó, creo yo, su carrera fue él con toda la porquería que hizo dentro de la casa de los famosos, ¿no? Él dice que lo va a hacer por sus nietos porque quiere dejar un buen ejemplo para toda su generación. Ay, no me digas. Entonces te vas a tener que ir, pues, a los programas de espectáculos en todas las plataformas digitales, en todo el globo terráqueo, ¿no? Y vas a tener que decirle que anulen toda la historial que ha dejado plasmada y grabada en YouTube y en todo lo que nosotros hemos visto. Cuando te sentaste frente a todo el mundo, en vivo, ante toda la sociedad, en horario de protección al menor, ¿pensaste en algún momento cómo pensarían tus nietos a futuro a raíz de ver cómo amenazabas a Alfredo Adame? Ahí no pensaste. ¿Qué le vas a dejar a tu generación? ¡Ja, ja, ja! ¡A tus nietos! ¡Ja, ja, ja! Allí es cuando realmente debes haber utilizado el cerebro para pensar en tu familia y en tus nietos. Y no lo hiciste. ¿A quién vas a demandar ahora, digo yo, no? ¿A raíz de qué? ¿A Telemundo por haber transmitido en vivo y que tú en vivo hayas dicho lo que dijiste? ¿Y eso en el 24-7 sabiendo que había cámaras y que te iban a filmar todo el bendito día? Yo creo, ¿no? Esa es mi opinión personal. Si él quiere dar un buen ejemplo y dejar un legado para sus futuros nietos, ¿dónde tiene que ir realmente él es donde su familia? ¿Dónde tiene que ir realmente él es donde sus hermanos? ¿Dónde tiene que ir realmente él es donde sus sobrinos? ¿Dónde tiene que ir realmente creo que es donde su ex mujer para que dejen de hablar de la vida privada de ellas para mantenerse dentro del mundo de la televisión vigente? Y de esa manera, callándose la boca, entonces pues vas a dar un buen ejemplo a todo el mundo. No recordemos que Vallele Alonso bien claro dijo en un postcard, en una entrevista, dentro de sus redes sociales, de que cuando se le inundó la casa de los hijos de él, él no quiso firmar la póliza para reconstruir el techo que estaba inundado con el agua caliente que había explotado, ¿no? Entonces, ¡ay, claro que sí, que quiere sacar un buen legado para la familia! Se nota, ¿no? Pero en la entrevista que tuvo Maripili Rivera con el Molusco, le hizo una pregunta sobre la demanda. Esta demanda que estamos hablando nosotros, hace dos días él ha salido a decir esto, y allí le preguntó también el Molusco con respecto al tema de la demanda que Lupillo Rivera en algún momento, en el posicionamiento, dijo que iba a hacer. Entonces, pues, pero él no solamente tendría que demandar a ellos, sino también tendría que demandar a Telemundo. Pienso que así funciona la cosa, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿y qué fue lo que dijo Maripili Rivera? Ella dijo estar preparada con toda su artillería, con sus abogados para la demanda. Y todo esto, porque éste no sabe perder. También dijo que cuando te metes a un reality show, como que dio a entender que esto no procede, ¿no? Sí, claro que así. Y también dijo que se atreva a demandar. Entonces, pues, no sé, Maripili está allá en Puerto Rico, me imagino, esperando que tú le hagas llegar la demanda para que ella pueda responderla con sus abogados. Y no pierdas el tiempo, el tiempo va a estar rápida. O sea, que le ganó su billete para demandar a Maripili. ¡Ay, qué chévere! ¿Y qué vas a hacer ahora? Digo yo. Porque no te va a alcanzar el dinero para tanto, ¿no? Le tienes que dar el 50% a la ratezca apocalíptica. Tienes que darle a los niños especiales una cantidad. Tienes que irte de viaje con tu familia. Tienes que comprarte ropa. ¿Qué más iba? Ah, y ahora tienes que demandar. O sea, que hoy el dinero no te va. Ah, y también tienes que darle su propina a tu mamá y también tienes que darle propina a Juan Rivera. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no sé cómo va a repartir el dinero el pobre hombre, ¿no? Maripili Rivera lo calificó prácticamente como un don nadie. Y que ella demostró quién demonios es dentro de la casa de los famosos. O quién demonios fue, porque ella salió dentro de la casa de los famosos. No solamente ella, porque ella no lo hizo sola. Lo hizo con Puerto Rico. Y resaltó la isla del encanto, Puerto Rico. Y, pues, obviamente América también la apoyó. Mexicanos también la apoyaron. Imagínense ustedes, ¿no? Lupillo Rivera no es mexicano. Lupillo Rivera es de Estados Unidos, porque ahí nació, ¿no? Y mexicano. Yo no creo que los mexicanos se sientan representados con este señor, definitivamente, ¿no? Y dijo, bien claro, que si él entra a Puerto Rico, le pueden comer el culito. O sea, en pocas palabras, lo que Maripili Rivera estaba diciendo. Bueno, ya demostré, ya se vio, que estoy siendo protegida. Y se han visto en las imágenes por toda la isla del encanto Puerto Rico. Y se siente protegida por la isla del encanto Puerto Rico. Pero lo grave de toda esta situación es que en plena entrevista con Molusco dijo que le tenía miedo. Que le tenía miedo porque él, en algún momento, imágenes que nosotros no hemos visto en el 24-7, claro. Pues es que la producción lo trataba de defender, ¿no? Le trataba de limpiar la imagen. Lo trataba de ocultar. Así la familia diga que no. Ay, ¿por qué esto no se vio? Esto no se vio. Pero ella dice claramente que él amenazó a todo el cuarto tierra. Entonces, pero como este, la producción siempre lo protegió. Pero como este cometía error, tras error, tras error, tras error. Hay cosas que definitivamente no se pueden proteger. Porque entonces no había 24-7. Los errores lo volvía a cometer una y otra vez. Y estaban en el 24-7 abiertamente. Y al final cometía el error. Ay, pobrecito. Es que no hay que echarle la culpa directamente a la producción, ¿no? Sino al cerebro de él. Que me imagino deben haberle dicho, mira, ¿sabes qué? No cometa tantos errores. Porque estamos en el 24-7. Y esos errores no los podemos tapar. Maripili Rivera dice que él amenazó al cuarto tierra y a ella también. Pero nosotros nos preguntamos en este programa. ¿Cómo fue amenazada Maripili? ¿De qué manera la amenazó? Maripili Rivera se protegió, si bien es cierto, con el público de Puerto Rico y con toda América Latina. Pero Maripili en la entrevista, todos nosotros la vimos a ella en algún momento. A pesar de que es la mamá leona y a pesar que ella demostró no tenerle miedo porque tiene un espíritu guerrero. Pero nosotros la vimos a ella preocupada con lo que estaba diciendo. Y Maripili Rivera sabemos claramente que es una chica realita, una chica polémica y todo lo demás. Y empresaria y todo lo que nosotros conocemos de ella a raíz de su carácter. Ese es su talento. Pero nosotros no sabemos y no la conocemos en la faceta de actriz. ¿Cómo podría fingir las actitudes que Maripili Rivera mostraba ante el molusco? El molusco le dijo, no te preocupes. Pero igual ella estaba preocupada. En algún momento escuchamos a su hijo Joe Joe decir que estaba preocupada por su madre por las amenazas que recibía dentro de la casa. La fuerza interior de Maripili, porque eso está demostradísimo, es más grande que su propio miedo. Y eso es un don, definitivamente. Y por eso mismo nosotros vimos que ella le decía, calla pandillero, calla sinvergüenza, narcisista, si yo no te tengo miedo, volví a la casa. Y se ponía a decir de una serie de cosas a ese tipo. La verdad que hay que estar atentos, creo yo. Todos nosotros que somos comunicadores tenemos que levantar la voz y tenemos que dejar esto bien claro. Lo que Maripili dijo dentro de una entrevista, esto no es una cosa de juego, esto es una realidad. Y sobre esa realidad la plasmamos. Tiene el apoyo de todas las redes sociales, tiene el apoyo de la isla del encanto Puerto Rico. Y obviamente estamos pendientes de lo que ella le esté pasando y lo que esté aconteciendo dentro de su vida. Las amenazas que recibió ya lo hizo público, ya lo dijo públicamente. Entonces lo único que le quedaba a Maripili en ese momento es decir, si algo me pasa mañana, tarde y noche, cualquier cosa es responsabilidad de él. Eso es lo que debió haber dicho dentro de la entrevista, pero ella se cubrió con la sangre de Cristo. Y dijo que tenía miedo, pero Dios estaba de su lado. Hay que decir que en algún momento dentro del programa de la divasa en su red social, él dijo sentirse sorprendido porque dentro del 24-7 de la Casa de los Famosos, dice que no se mostró todo lo que realmente pasaba y que se ha sorprendido al ver que hay cosas que fueron ocultadas ante el público. Entonces lo que nosotros podemos pensar es que se graba lo que pasa dentro de la Casa de los Famosos y no nos muestran realmente en vivo, sino que muestran lo que ellos quieren de acuerdo a una edición. Porque cómo puede ser que tú estés transmitiendo en vivo y que se pierdan algunas cosas que ellos comentan dentro de sus respectivos programas. Maripili dice que fue amenazada con el Grupo Cuarto Tierra por Lupillo Rivera, pero entonces ¿eso dónde pasó? La divasa dice que hay cosas que pasaron adentro y que no se vieron afuera. Por ejemplo, con lo de Ariadna, que decían que no se bañaba, pero Ariadna dice que ella se bañaba todos los días muy temprano. Y esas imágenes nunca salieron a la luz y obviamente comenzó a crecer el rumor de que ella no se bañaba. Lo que nos queda claro en toda esa historia es que la producción de la Casa de los Famosos sí quiso proteger a Lupillo Rivera de las cosas que hizo dentro de él. Pero a raíz de que cometió tantos errores, no lo pudieron proteger definitivamente. Y si lo protegían, no había 24-7 y tampoco hubiera habido programa. ¿No creen? Ay, Dios mío. Yo no creo realmente, como lo dijo Maripili Rivera dentro de la entrevista, que el otro se gase el dinero que ganó. Más de un cuarto de millón de dólares, casi medio millón de repente, no lo sé. Sería absurdo que se lo gaste en una demanda, ¿no? Pero en este mundo lo que nos queda claro es que hay cara conchudo.